Luego de que se conociera el escándalo del hacker de las estrellas donde está envuelta la actriz Jennifer Lawrence por la revelación de fotos suyas desnuda, ella que ha estado al margen de esta polémica ha roto su silencio afirmando que todo esto es un crimen sexual. Jennifer Lawrence, además de tener un talento histriónico excepcional, que le ha valido un Oscar y varios reconocimientos en lo que va corrido del año, ha protagonizado una película que ni ella hubiese pensado pues es una de las 100 celebridades que le hackearon sus cuentas por medio de su celular en donde tenía algo más que contactos pues entre sus datos personales tenía una serie de imágenes desnudas que reveló el hacker de las estrellas ahora después de que la marea ha bajado un poco, la actriz le ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair que saldrá en noviembre en donde explica sus motivos y por qué realizó esas fotos en posiciones muy comprometedoras ella afirma que con su cuerpo hace lo que quiere y que le parece absolutamente repugnante y considera este episodio de su vida como un crimen sexual la joven de 24 años recalca que hará todo lo posible para que la o los culpables paguen por esto añadió que al principio le dio miedo, pero después se relajó pues pensó que dañaría su carrera algo que ha jugado en su favor ya que está más pegada que nunca apuntado